porque arrancamos tu programa favorito y terminaron con este broche de oro acá en Argentina mirala, con un strapless ella, que lindo y sonríe a pesar de que me estoy muriendo los hombros al aire no aguanto como estuvo la ceremonia chicos divina Oriana, estás espléndida corazón, hola, como te va mirá como va ahí sonríe un beso un beso primer beso nos vemos juntos hasta acá ha llegado la noticia gracias por acompañarme en este recorrido lleno de emociones y chismes, pero no te preocupes esto no termina aquí mantén los ojos bien abiertos porque tenemos mucho más por compartir no olvides suscribirte y darle me gusta a nuestros videos para estar al tanto de todo nos vemos en el próximo video hasta luego to the city streets we began to feel the fire we rise like tall buildings as the chemicals they take us higher yo I can do I can do